Ay, beso a beso, fiel a fiel, me enamoras suavemente, me devoras lentamente, desatando los secretos del placer. Solo tú sabes muy bien, embriagarme de lo que... No me sorprende que te hayas encontrado con Soledad en la tumba de Alfredo. Ella es la viuda, y es lógico que vaya a verlo, a ver si así aprendes a no ir a donde no debes. ¿Recuerdas que me reclamaste no haberme parado por allá? Qué bueno que no te hice caso. Lo último que deseo es toparme con Soledad Romero. Yo creo que... que debería ponerle algún tipo de protección a la tumba de su hermano, para que nadie entre. No sé, una reja con candado. Yo guardaría la llave, solo yo. ¿Estás loca? Yo no puedo andar perdiendo dinero en esas cosas. Es usted más egoísta de lo que pensaba. Y tú, bastante estúpida. Tantos años a mi servicio y no te ha servido para conocerme. Mira, vete, no me quitas el tiempo como venías. Como usted diga. Señora. ¿No? 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 La niña ya camina Bueno, ya está dando sus primeros pasos Pero todavía no se anima del todo Azira, ya llévate a la niña Claro que sí, señora Con permiso Qué niña más linda Debe sentirse muy feliz Los hijos Son la mayor bendición Que la vida le ofrece a una mujer Fernando José y yo Estamos muy felices con Erika ¿Y cuándo puedo saber Si me va a dar el trabajo? Llámame más tarde Voy a pensarlo Está bien, señora Así lo haré Con su permiso Entiendo, Berta ¿Qué es lo que quieres decirme? Yo solo te estoy haciendo ver que He notado algunos cambios en Beto Últimamente como que platica mucho con la señora Valeria ¿Beto me dijo que es porque quiere llevar la fiesta en paz Y no seguir peleando con mi mamá? Yo creo que tiene razón Finalmente estamos en su casa Y lo menos que podemos hacer es llevarnos bien con ella Pues yo, como dice el dicho Piensa mal y acertarás Es que se me hace muy raro que de pronto tu mamá y Beto se lleven bien Si antes ella no lo soportaba y se la pasaba insultándolo ¿No te parece que tu mamá y Beto pasan mucho tiempo juntos? Es una locura dejarnos arrastrar por la pasión Tú eres el esposo de mi hija Si esa es su preocupación la puedo solucionar fácilmente Me divorcio de abril y asunto arreglado No, no quiero verme envuelta en ningún escándalo Usted déjemelo de mi parte y verá como todo se arregla Y vamos a poder estar juntos Esto es lo que tú quieres Pues luego ¿A poco me la estoy jugando nomás porque sí? Usted me gusta mucho y creo que podríamos llevarnos muy bien Total Abril esta chava y puede volver a casarse después Piénselo bien Podríamos disfrutar de una vida a todo dar Alejados de todos Solo usted y yo No No creo que haya un futuro para nosotros Usted no se preocupe Solo déjese querer De lo demás yo me encargo No creo que haya un futuro para nosotros No fonction de porque eso ya no me encargo No quiero her↓